quiero presentarte un libro que leí hace unos 15 años y que realmente me impactó pies de siervas en lugares altos lo he compartido con varias personas que quieren servirle a dios y que han estado en el proceso y en este transitar que muchas veces es inentendible ahora aprovechando que este canal ha llegado a tantos países de latinoamérica quiero compartir contigo este libro si lo puedes encontrar en una librería cristiana te lo recomiendo cuando leí el primer capítulo recuerdo que no iba a seguir adelante pero a medida que me iba introduciendo en la lectura me sentía muy identificada con miedosita que es el personaje principal si dios me concede la vida a la oportunidad y las fuerzas estaré subiendo un capítulo cada semana a medida que se vaya completando en los comentarios de cada capítulo vas a encontrar la lista de reproducción con el libro completo te recomiendo que lo escuches hasta el final es una alegoría parecida al progreso del peregrino que nos enseña el camino al servicio eficaz a dios y a las alturas espirituales no es como lo imaginamos al inicio pero de verdad que vale la pena de corazón espero que sea de mucha bendición para tu vida voy a iniciar con el prefacio de hannah hornart que es la autora de este libro dice una mañana en nuestra misión en palestina mientras hacíamos la lectura bíblica diaria una diminuta enfermera árabe leyó del devocional luz cotidiana una cita del libro del cantar de los cantares de salomón que dice la voz de mi amado he aquí él viene saltando sobre los montes brincando sobre los collados cantares 28 cuando le preguntamos qué significaba ese versículo miró hacia arriba con una feliz sonrisa de comprensión y dijo significa que no hay obstáculo alguno que nuestro salvador no pueda vencer que para él las montañas de la dificultad son tan fáciles de escalar como un camino asfaltado desde el jardín trasero de la casa de la misión al pie del monte jerisím veíamos con frecuencia a las gacelas saltando por las laderas de la montaña brincando de roca en roca con una soltura y agilidad extraordinarias sus gráciles movimientos y su capacidad para sobrepasar los obstáculos sin esfuerzo aparente son uno de los más bellos ejemplos de triunfo y don aire que jamás haya visto cuánto no anhelamos y deseamos también nosotros los que amamos al amoroso señor y deseamos seguirle esa misma capacidad para sobreponernos a todas las dificultades de la vida y vencer en las pruebas y conflictos de la misma manera fácil y triunfante aprender el secreto de la vida victoriosa ha sido el deseo ardiente de todos aquellos que aman al señor en cada generación a veces sentimos que daríamos cualquier cosa para poder vivir aquí en esta tierra y durante esta vida en los lugares altos de amor y victoria para ser capaces de reaccionar siempre positivamente ante la maldad la tribulación la pena el dolor y la adversidad de forma que tales adversidades se transformaran siempre en motivos para la honra y gloria de dios eternamente como cristianos sabemos por lo menos en teoría que en la vida de un hijo de dios no hay segundas causas y que aún las cosas más injustas y crueles que aparentan sufrimientos inmerecidos han sido permitidas por dios como una oportunidad gloriosa para que reaccionemos positivamente a ellas de tal manera que nuestro señor y salvador pueda duplicar en nosotros paso a paso su propio carácter divino el cantar de los cantares expresa el deseo implantado en cada corazón humano de ser fundido con el mismo dios y llegar a una unión perfecta e inquebrantable con él dios nos ha hecho para sí y nuestros corazones nunca encontrarán reposo y satisfacción perfecta hasta que no lo encuentren en él es la voluntad de dios que algunos de sus hijos vivan esta profunda experiencia de unión con él por medio del amor humano a través del matrimonio para otros es igualmente su voluntad que esa misma experiencia de unión perfecta con él la aprendan dejando de lado por completo el deseo instintivo de la vida en pareja paternidad o maternidad y aceptando la vocación o las circunstancias de la vida que les niegan tales privilegios este instinto por el amor tan firmemente implantado en el corazón humano es la forma suprema a través de la cual aprendemos a desear y amar a dios sobre todas las cosas los lugares altos de victoria y de unión con cristo no se alcanzan mediante ningún tipo de patrón mental de considerarnos muertos al pecado o imponiéndonos alguna forma de disciplina por la cual podamos ser crucificados la única manera es aprendiendo a aceptar las condiciones y las pruebas que dios permite en nosotros y esto implica un continuo dejar de lado nuestra propia voluntad para aceptar la suya tal y como se nos plantea en el día a día en base al carácter y modo de ser de las personas que nos rodean y con las cuales tenemos que trabajar y convivir y en base a las cosas que nos vayan aconteciendo cada vez que aceptamos su voluntad edificamos un altar de sacrificio y cada rendición y abandono de nuestro yo a su voluntad se convierte en una etapa más del camino que ha de conducirnos a los lugares altos a los cuales él desea llevar a cada hijo suyo durante el tiempo que le toca vivir en esta tierra la experiencia de aceptar y triunfar sobre el mal de familiarizarnos con una situación de pena y dolor y descubrir luego que se transforma en algo precioso e incomparable el aprendizaje a través de la rendición gozosa para conocer de ese modo al dios de amor de una manera totalmente nueva y experimentar con él una unión inquebrantable son la esencia de las lecciones alegóricas de este libro los lugares altos y los pies de sierva que describen estas páginas no se refieren a lugares celestiales después de la muerte sino que simbolizan la experiencia gloriosa de los hijos de dios aquí y ahora claro si estamos verdaderamente dispuestos a seguir el sendero que él ha elegido para cada uno de nosotros quiera el señor usar estas líneas para confortar y traer consuelo a alguno de sus amados que en estos momentos se ve forzado a tener que convivir con la pena y la contrariedad que camina en oscuridad y necesita luz o se siente a sí mismo sacudido por tempestades la lectura de este libro puede proporcionarle una nueva visión de las cosas y ayudarle a entender el significado de lo que le está sucediendo puesto que sus experiencias no son sino parte del proceso maravilloso por el cual el señor está haciendo real en su vida la misma experiencia que hizo que david y abacuc aclamaran triunfantes quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas salmo 18 33 y abacuc 3 19 primera parte por la noche durará el lloro salmo 35 capítulo 1 invitación a los lugares altos esta es la historia de cómo miedosa escapó de sus parientes los temerosos y se fue en compañía del rey pastor a los lugares altos donde el perfecto amor echa fuera el temor este rey pastor era un personaje sumamente extraordinario pues siendo soberano absoluto de todos aquellos territorios por donde se desenvuelve nuestra historia a causa del gran afecto que sentía por todos sus súbditos decidió dejar la capital de su reino y vaciarse de toda su grandeza para bajar al valle y vestir el traje humilde de pastor a fin de compartir y conocer más de cerca a sus súbditos y poder ayudar mejor a su pueblo en sus necesidades y de manera especial en lo que respecta a la suprema necesidad de vencer sus temores ya que la región donde los temerosos residían se llamaba el valle de la humillación y sombra de muerte por lo que aunque no diera esa sensación pues todos hacían lo indecible para disimularlo y aparentar alegría vivían aterrados ante el inevitable fin que les esperaba tratando de sacar el mejor provecho posible de su pasajera existencia pero cuanto más lo procuraban menos lo lograban y su condición era de la más mísera y desdichada correspondiendo con exactitud a los nombres con que son designados en la presente alegoría miedosa había estado por un tiempo al servicio del rey pastor pidiendo con sus amigas y compañeras misericordia y paz en una pequeña casita blanca situado en el pueblecito de mucho temor su trabajo le gustaba y deseaba intensamente poder complacer al rey pastor pero aunque desde que entró a su servicio era feliz de muchas maneras era también consciente de algunas cosas que entorpecían su trabajo y le causaban mucho disgusto y vergüenza en lo recóndito de su corazón en primer lugar era mal formada tenía los pies tan torcidos que a menudo la obligaban a cojear y tropezaba con frecuencia durante su trabajo tenía también el defecto de una boca deforme que desfiguraba sensiblemente tanto su expresión como su habla y era consciente de que estos defectos por desgracia suscitaban la repugnancia y el menosprecio de muchos que sabían que ella estaba al servicio del gran rey pastor por eso anhelaba con ansia verse libre de tales defectos para poder ser tan bella grácil y fuerte como eran algunos de los otros obreros de su insigne amo y sobre todo su más íntimo anhelo era llegar a ser ella misma semejante al rey pastor pero mucho más temía que no hubiera para ella liberación posible de tales desfiguraciones y que por tanto seguirían malogrando su trabajo y servicio para siempre tenía además otro problema aún más grave pertenecía a la familia de los temerosos y sus parientes vivían esparcidos por todo el valle de modo que no tenía manera de librarse de ellos siendo huérfana se había criado en casa de su tía la pobre señora pesimista en compañía de sus primos malhumorado apocado y el hermano de estos su primo malicioso que era un juerguista y un pendenciero que la atormentaba y perseguía habitualmente sin dejarla nunca tranquila como muchas de las otras familias que vivían en el valle de humillación y sombra de muerte todos los temerosos odiaban al pastor y trataban de boicotear el trabajo de sus siervos naturalmente para ellos era una gran ofensa que alguien de su propia familia es decir miedosa hubiera entrado a su servicio en consecuencia hacían todo lo que podían ya fuera mediante persuasiones o incluso amenazas para que abandonara su empleo un día triste para ella la enfrentaron con la decisión unánime tomada por la familia de que debía casarse con su primo malicioso dejar la casita que le había proporcionado el pastor e instalarse a vivir entre su propia gente si se negaba a ello la obligarían bajo amenazas y la forzarían a hacerlo la pobre miedosa se sentía por supuesto horrorizada por la mera idea de tener que compartir su vida con malicioso pero sus parientes siempre la habían aterrado y nunca había sido capaz de resistir o ignorar sus amenazas así que de entrada aparentó someterse a su demanda pero en su interior se repetía una y otra vez que nada la obligaría a casarse con malicioso aunque por el momento no fuera capaz de escapar de su presencia la desagradable reunión familiar en la que le comunicaron la noticia se alargó bastante y cuando finalmente la dejaron ir ya eran las primeras horas de la noche entonces miedosa recordó con un suspiro de alivio que el rey pastor debía estar en aquellos momentos guiando sus rebaños a los lugares acostumbrados donde se abrevaban a un estanque que había junto a una hermosa cascada en los confines del pueblo estaba acostumbrada a ir a este lugar cada día por la mañana temprano para encontrarse con él y aprender sus deseos y mandamientos para el día y de nuevo al atardecer para rendirle un informe del trabajo realizado y actividades del día siendo que era la hora oportuna para encontrarle junto al estanque pensó que probablemente él podría ayudarla y evitar que sus parientes la secuestraran y la forzaran a dejar su servicio sujetándola a la esclavitud horrorosa que resultaría de su casamiento con malicioso presa aún del temor y sin tiempo para enjugar las lágrimas de su rostro miedosa cerró la puerta de su casita y se encaminó hacia la cascada y el estanque saliendo del pueblo comenzó a cruzar los campos mientras la luz tenue del atardecer cubría el valle con un brillo dorado más allá del río las montañas que limitaban el valle por el lado este altas como torres de defensa lucían teñidas de un color violáceo y sus profundas gargantas se llenaban de bellas y misteriosas sombras alargadas en la paz y tranquilidad de este bello atardecer la pobre y aterrada miedosa llegó al estanque donde el pastor la estaba esperando y le contó acerca de su horrible compromiso qué puedo hacer decía llorando cuando acabó su narración cómo podré escapar en realidad no me pueden forzar a casarme con mi primo malicioso no es así o exclamaba ella apesadumbrada por el mero pensamiento de tal perspectiva ya es bastante horrible ser miedosa pero pensar en ser la señora miedosa cobarde maliciosa por el resto de mi vida y que jamás podré escapar del tormento que ello implica es superior a lo que puedo soportar no temas dijo amablemente el pastor estás a mi servicio y si confías en mí te garantizo que nadie podrá forzarte a ningún compromiso en contra de tu voluntad pero nunca debes permitir que tus parientes temerosos se metan en tu casita porque son enemigos del rey quien te ha contratado para su tarea lo sé o lo sé lloraba miedosa pero siempre que me encuentro con cualquiera de mis parientes parece como que pierdo las fuerzas y simplemente no soy capaz de hacerles frente no importa cuánto procure hacerlo mientras viva en el valle no puedo evitar encontrarme con ellos están por todas partes y ahora que han determinado someterme a su poder nunca me atreveré a salir fuera de mi casita por temor a ser secuestrada mientras hablaba levantó sus ojos y miró más allá del valle y el río a los hermosos picos lejanos iluminados por el sol crepuscular entonces exclamó en un anhelo desesperado o si tan solo pudiera escapar de este valle de humillación y sombra de muerte y marcharme para siempre a los lugares altos donde estaría fuera del alcance de los temerosos y mis otros parientes no había acabado de pronunciar estas palabras cuando para su total asombro el pastor le contestó largo tiempo he esperado escuchar de tus labios este anhelo miedosa ciertamente lo mejor para ti sería que dejaras este valle y te marcharas a los lugares altos y yo estaría muy complacido de guiarte a ese lugar los declives más bajos de esas montañas al otro lado del río son las fronteras del reino de mi padre el reino del amor allí no existen temores de ninguna clase porque el perfecto amor echa fuera el temor y todo lo que atormenta miedosa le miró con asombro ir a los lugares altos exclamó y vivir allí o si solamente pudiera a lo largo de los últimos meses este anhelo nunca me ha abandonado pienso en ello día y noche pero no es posible nunca podría llegar allí estoy demasiado maltrecha mientras hablaba miró hacia el suelo a sus pies mal formados y de nuevo sus ojos se llenaron de lágrimas en un arranque de desesperación y autocompasión las montañas son muy escarpadas y peligrosas me dijeron que sólo los pies de los ciervos pueden moverse con seguridad en esos lugares es cierto lo que dices subir a los lugares altos es a la vez difícil y peligroso dijo el pastor tiene que serlo para que ningún enemigo del amor pueda ascender hasta allí e invadir el reino también es cierto que allí no se admite nada imperfecto o defectuoso y que los habitantes de los lugares altos necesitan pies de ciervo yo mismo los tengo añadió con una sonrisa y como un joven ciervo o un corzo puedo ir brincando por las montañas y saltando sobre los peñascos con la mayor facilidad y placer pero miedosa yo podría formarte también a ti esos pies de cierva y colocarte sobre los lugares altos de ese modo podría servirme de una forma más completa y estar fuera del alcance de todos tus enemigos me alegro de oír que has estado anhelando subir allá y como te dije antes he estado esperando por mucho tiempo que me hicieras esta petición allí agregó con otra sonrisa nunca más tendrás que encontrarte con malicioso miedosa le miró con sospecha hacer mis pies como de cierva dijo cómo puede ser esto posible y qué dirán los habitantes del reino del amor ante la presencia de una pequeña maltrecha con una cara fea y una boca torcida si nada imperfecto y feo puede habitar allí es verdad dijo el pastor que antes de que puedas vivir en los lugares altos tendrás que ser transformada pero si de veras tienes deseos de ir conmigo prometo ayudarte a desarrollar los pies de ciervas allí arriba en las montañas a medida que te acercas al sitio real de los lugares altos el aire es más fresco y vigorizante fortalece todo el cuerpo y hay manantiales con maravillosas propiedades salutíferas donde aquellos que se bañan en ellos descubren que todos sus defectos y conformidades desaparecen pero hay algo más que debo decirte no sólo tendré que transformar tus pies en pies de cierva además tendrás que cambiar de nombre puesto que sería imposible para una miedosa como para cualquier otro miembro de la familia de los temerosos entrar en el reino del amor estás dispuesta miedosa a ser transformada y a recibir un nombre nuevo que te haga ciudadana del reino del amor ella asintió con su cabeza y dijo muy seria si lo deseo él sonrió de nuevo pero añadió también muy serio todavía hay una cosa más la más importante de todas a nadie se le permite morar en el reino del amor a menos que tenga la flor del amor floreciendo en su corazón ha sido plantada la flor del amor en tu corazón miedosa mientras decía esto el rey pastor la miraba muy fijamente ella se daba cuenta de que sus ojos estaban escudriñando dentro de las profundidades de su corazón y que conocía todo lo que había allí mucho mejor que ella misma guardó silencio por un largo tiempo y no respondió pues no estaba segura de qué podía decir se limitó a mirar vacilante a aquellos ojos penetrantes que la observaban y se percató de que tenían el poder de reflejar aquello sobre lo cual miraban de ese modo pudo ver su propio corazón tal como él lo veía por tanto después de una larga pausa contestó creo que lo que actualmente está creciendo en mi corazón es un gran anhelo de experimentar el gozo del amor humano del amor natural y de aprender y ejercitar en forma suprema el amor hacia una persona que me ame recíprocamente pienso no obstante que este deseo natural aunque bueno según parece no es exactamente el amor del cual tú me estás hablando hizo una nueva pausa entonces añadió con una total sinceridad y casi temblando veo que el anhelo de ser amada y admirada crece en mi corazón pastor pero no creo que esa sea la clase de amor del que tú me estás hablando o al menos no es nada parecido al amor que puedo ver en ti entonces me dejarás plantar en tu corazón la semilla del amor verdadero ahora preguntó el pastor pasará algún tiempo antes que desarrolles los pies de sierva y puedas escalar los lugares altos y si pongo la semilla en tu corazón ahora estará lista para florecer cuando llegues allí miedosa se encogió y retrocedió unos pasos tengo miedo dijo hoy decir que si de verdad amas a alguien le estás dando a esa persona el poder para herirte y causarte un dolor mayor del que cualquier otra persona pueda hacer eso es verdad asintió el pastor amar significa someterte al poder de la persona amada y volverte muy vulnerable al dolor y tú le tienes mucho miedo al dolor no es cierto miedosa ella sintió con un semblante triste y reconoció con cierta vergüenza si tengo mucho miedo pero es tan maravilloso amar dijo él pausadamente amar es maravilloso aún cuando tu amor no sea correspondido hay dolor en ellos ciertamente pero el verdadero amor no lo toman cuenta y no le da importancia miedosa súbitamente se percató de que él tenía los ojos más pacientes que jamás hubiera visto aunque al mismo tiempo había también en ellos algo que leería en el corazón a pesar de que no pudiera explicar por qué de modo que permaneció en una actitud retraída de temor hasta que finalmente se atrevió a decir aunque hablando con rapidez porque en cierto modo se sentía avergonzada de lo que decía nunca me atrevería a amar a menos que estuviese segura de ser correspondida si te dejo plantar la semilla del amor en mi corazón me darás tu promesa de que ese amor será correspondido no podría sobrellevarlo de otra manera él la miró y dibujó la sonrisa más dulce que jamás había visto pero de nuevo y por la misma razón inexplicable que la vez anterior trató de hacerla reaccionar con una frase enigmática diciéndole si no te quepa duda te prometo que cuando la planta del amor esté a punto de florecer en tu corazón y cuando estés lista para cambiar tu nombre entonces serás amada a miedosa le sacudió un estremecimiento de gozo de los pies a la cabeza todo ello era muy extraño y le sonaba demasiado maravilloso para creerlo pero era el pastor mismo quien le estaba haciendo la promesa y de una cosa estaba bien segura él no podía mentir por favor siembra la semilla del amor en mi corazón ahora dijo con voz trémula aún cuando acababan de hacerle la promesa más grande del mundo la pobre alma de miedosa seguía aún llena de temores el pastor introdujo una mano en su pecho y sacó de allí algo que puso en la palma de su otra mano entonces extendió esa mano hacia donde estaba miedosa y le dijo he aquí la semilla del amor ella se inclinó para mirarla y dio un salto hacia atrás con un grito de espanto ciertamente en la palma de su mano había una semilla pero era una semilla que tenía la forma de una espina larga y puntiaguda miedosa había observado en otras ocasiones que las manos del pastor estaban llenas de heridas y cicatrices pero ahora veía que la cicatriz que había en la palma que sostenía la semilla tenía la misma forma y tamaño que la semilla del amor la semilla parece muy aguda y punzante dijo ella asustada no me hará daño si la introduces en mi corazón él le respondió dulcemente es tan aguda que se introduce muy deprisa pero miedosa ya te he advertido que el amor y el dolor van juntos al menos por un tiempo si quieres descubrir el amor has de aceptar también el dolor miedosa miró a la espina y se estremeció entonces miró al rostro del pastor y repitió las palabras que había oído cuando la semilla del amor plantada en tu corazón esté lista para florecer podrá ser amada y al decir esto sintió como si algo le infundiera un nuevo y extraño sentimiento de valentía súbitamente dio un paso adelante desnudo su pecho y dijo por favor planta la semilla del amor en mi corazón el rostro del pastor se iluminó con una sonrisa de gozo y dijo con una nota de regocijo en su voz a partir de ahora estarás en situación de ir conmigo a los lugares altos y ser una ciudadana del reino de mi padre sin impedimentos ni temor entonces presionó la espina dentro de su corazón tal como le había advertido al introducirla le causó un dolor agudo y penetrante pero lo hizo muy rápidamente y una vez dentro de pronto sintió que una dulzura como nunca antes había imaginado se apoderaba de ella era una dulzura con un dejo amargo pero lo dulce era más fuerte entonces se recordó las palabras del pastor es maravilloso el poder amar sus pálidas mejillas se encendieron súbitamente adquiriendo un tono rosado y sus ojos brillaron con mayor intensidad por un momento miedosa no parecía asustada en absoluto todo lo contrario su boca torcida había tomado una curvatura armoniosa y los ojos brillantes y las mejillas rosadas le daban un aspecto más hermoso gracias gracias decía llorando arrodillada a los pies del pastor qué bueno eres no hay nadie en todo el mundo tan bueno y amable como tú iré contigo a las montañas confiaré en ti para que hagas mis pies como de sierva y me coloques en los lugares altos y yo siento más gozo aún que tú dijo el pastor pues lo que dices me demuestra que has comenzado a actuar de forma que me permitirá en su momento cambiar tu nombre pero hay una cosa más que debo decirte te llevaré al pie de las montañas yo mismo de manera que no correrás ningún peligro de parte de tus enemigos después tendrás dos compañeras especiales que yo he elegido para guiarte y ayudarte en los pasajes difíciles y escarpados en tanto tus pies sigan lisiados y te obliguen a cojear y andar despacio no me verás en todo momento miedosa pues como te he dicho estaré saltando de un lugar a otro por las montañas y las colinas y al principio no estarás capacitada para mantener el ritmo que te permita acompañarme eso vendrá después sin embargo debes recordar que tan pronto como alcances las laderas de las montañas hay un maravilloso sistema de comunicación de un confín a otro del reino del amor y yo podré oírte siempre que me hables siempre que me llames para que venga en tu ayuda te prometo acudir enseguida mis dos siervas elegidas para ser tus guías te estarán esperando al pie de las montañas recuerda que las he elegido personalmente con gran cuidado porque son las dos más capaces de ayudarte y asistirte hasta que puedas desarrollar pies de sierva supongo que las aceptarás con gozo y les permitirá ser tus ayudadoras no es así o si contestó ella sonriéndole gozosa estoy completamente segura de que tú sabes qué es lo mejor para mí y por tanto lo que hayas escogido me parece perfecto y añadió con regocijo me da la impresión de que nunca más volveré a sentir temor el pastor miró con dulzura a la pastorcita que acababa de recibir la semilla del amor en su corazón y se estaba preparando para acompañarle a los lugares altos y sintió por ella una enorme comprensión conocía íntimamente todos los rincones de su desolado corazón mucho mejor de lo que ella misma se conocía nadie sabía mejor que él que el proceso de crecer hasta poder recibir un nuevo nombre es un proceso largo pero de momento no se lo dijo se limitó a mirar aquellas mejillas encendidas y aquellos ojos brillantes por la ilusión que en un momento habían mejorado la apariencia de la poco agraciada miedosa con una mezcla de piedad ternura y compasión entonces le dijo vete a casa y haz los preparativos necesarios para partir no debes tomar nada contigo solamente déjalo todo en orden no digas nada a nadie acerca de tu partida puesto que un viaje a los lugares altos ha de ser un asunto secreto no puedo decirte el momento exacto en que iniciaremos el viaje hacia las montañas pero será pronto y debes estar preparada para seguirme a cualquier hora que vaya a tu casita a llamarte te daré una señal secreta cantaré la canción del pastor cuando pase frente a tu casita y contendrá un mensaje especial para ti cuando la oigas sal enseguida y sígueme el sol ya se estaba ocultando en el horizonte dejando una llamarada de oro rojizo las montañas del este estaban veladas con un gris nebuloso y las sombras comenzaban a alargarse el pastor se dio la vuelta y emprendió la marcha al frente de su rebaño hacia el redil miedosa regresó a su casita con el corazón lleno de felicidad y entusiasmo y con el convencimiento de que nunca más volvería a experimentar temor en el camino de regreso mientras cruzaba los campos cantaba una de las canciones de un antiguo libro que el pastor usaba muy a menudo una canción que nunca antes le había parecido tan dulce y apropiado el cantar de los cantares la más hermosa canción la canción de amor al rey más grande que salomón su nombre es vaso quebrado que derrama dulce amor a los que amar desean a través de su dolor atráeme en pos de ti electo del corazón correremos muy felices unida a ti por amor no me miréis con desdén porque morena soy que aunque manchada y maltrecha el rey me encontró y amo y amante depositó en mí la semilla del amor que me hará o si perfecta como el clarear del sol siguió cantando a través del primer campo y estaba por la mitad del segundo cuando de pronto vio a malicioso que se dirigía hacia ella pobre miedosa por un instante se había olvidado de sus horribles familiares y he aquí que ahora el más detestable de todos venía directamente hacia ella su corazón se llenó de un pánico terrible miró a derecha e izquierda pero no había dónde esconderse y además era demasiado obvio que él la había visto y venía directamente a su encuentro puesto que apresuró sus pasos y en unos momentos estaba justamente a su lado con un horror que le helaba el corazón le escuchó decir vaya por fin has aparecido prima miedosa así que vamos a casarnos no y qué opinas de ello al decir esto le apretó la mano en apariencia jugando pero con la fuerza y maldad suficiente como para hacerla suspirar y morderse los labios aguantando un grito de dolor miedosa se detuvo retrocedió unos pasos y se estremeció con terror y repugnancia desgraciadamente esto es lo peor que podía haber hecho pues era obvio que demostrar temor era lo que más le animaba a él a seguir atormentándola si le hubiera ignorado se habría cansado pronto de molestarla y la habría dejado en paz para ir en busca de otra presa sin embargo miedosa nunca había sido capaz en toda su vida de ignorar a malicioso y en esta ocasión estaba más allá de su capacidad ocultar el terror que sentía su cara pálida y sus ojos aterrorizados la delataron y tuvieron de inmediato un efecto estimulante en el deseo que sentía de molestarla estaba sola y totalmente a su merced la agarró de nuevo y la pobre miedosa dejó escapar un grito de pánico pero en ese preciso instante malicioso quedó paralizado y huyó el pastor se había acercado sin ser visto y estaba de pie junto a ellos una simple mirada de sus ojos llameantes su rostro severo y el grueso garrote que llevaba en la mano eran más que suficientes para que el pendenciero se diera a la fuga malicioso se escabulló como un perro apaleado corriendo hacia los lindes del pueblo sin saber a dónde iba pero espoliado por el instinto de encontrar un lugar seguro miedosa rompió a llorar debía haber sabido que malicioso era un cobarde y que tan sólo con que le hubiera levantado la voz y llamado al pastor se hubiera alejado sin tocarla pero ahora tenía el vestido rasgado y revuelto los brazos magullados por el apretón del insolente y estaba sobrecogida de vergüenza por haber actuado de acuerdo a su vieja naturaleza y a su viejo nombre el cual ella esperaba que ya hubiera comenzado a cambiar le invadió la sensación de que le haría imposible ignorar a los temerosos y mucho menos resistirles no se atrevió a mirar al pastor si lo hubiera hecho habría visto con cuánta compasión la estaba mirando no se daba cuenta de que el príncipe del amor siente un especial ternura y compasión hacia los que tienen miedo suponía que como todos los demás la estaría censurando y menospreciando por sus absurdos temores y en consecuencia se limitó a mascullar un tímido gracias después sin mirarle se marchó cojeando lastimeramente hacia el poblado llorando con amargura mientras se repetía a sí misma qué sentido tiene para mí el pensar siquiera en ir a los lugares altos nunca podré alcanzarlos pues hasta la cosa más insignificante me infunde miedo y me hace volver atrás sin embargo cuando finalmente alcanzó la seguridad de su casita comenzó a sentirse mejor y después de tomar una taza de té y cenar se sentía ya tan recuperada que fue capaz de recordar y repasar mentalmente lo que le había sucedido esa tarde junto a la cascada y el estanque de pronto dando un brinco de admiración y deleite recordó que la semilla del amor había sido plantada en su corazón y al pensar en ello se sintió de nuevo invadida por la misma dulzura inefable e inmensurable una dulzura con cierto sabor amargo pero que le producía un delicioso éxtasis de una nueva felicidad poder amar es algo maravilloso se dijo amar es maravilloso puso un poco de orden en la casita y como se sentía sumamente cansada por todas las emociones de aquel extraño día se fue a la cama allí tumbada encima de la cama y antes de dormirse cantó repetidamente otra de las hermosas canciones del viejo libro o tú a quien ama mi alma dime dónde apacientas tu rebaño dónde le llevas contigo al mediodía para que libre no reciba daño quiero saberlo pues porque iría al aprisco de otros compañeros quieres saberlo tú amada mía de mi vida el amor mi tsunami pues guío paso a paso mi rebaño por la senda donde van mis ovejuelas pues quiero yo también tu compañía si pretendes gozar tú de la mía cantar de los cantares 1 7 y 8 aquí terminamos el capítulo 1 de este libro esta alegoría será principalmente comprensible para aquellos cristianos que ya llevan sus años de haber conocido a su buen pastor y que van en este camino y en este proceso de santificación aquellos que realmente desean y anhelan agradar y servir a su señor que van en ese proceso que no es fácil de comprender pero que sabe muy en el fondo que su señor todo lo que ha permitido es para su bien estaré subiendo un capítulo cada semana y abajo en los comentarios encontrarás en cada capítulo la lista de reproducción con el libro completo puedes darle like para que youtube lo sugiera a otros cristianos y tú compártelo si crees que será de bendición y edificación a otros que dios te bendiga miedosito y miedosita y que dios nos conceda cada día avanzar en el verdadero camino que lleva al servicio eficaz a nuestro señor y